Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos A este sonoso municipio, Tenancingo les recibe con los brazos abiertos Licenciado Ricardo Aguilar Castillo Nuestro líder del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México Sea usted bienvenida, esta es tu casa Ricardo Saludo a mis compañeros presidentes municipales de los municipios que conforman el séptimo distrito local De igual manera, mi saludo para los señores legisladores que hoy nos honran con su presencia De igual forma, saludo con agrado a todos los expresidentes municipales que hoy se dan cita a este acto Asimismo a los expresidentes de los distintos comités municipales del PRI A mis amigas, a mis amigos presidentes de los diferentes comités seccionales de todo el distrito local A todos los militantes, simpatizantes del mejor partido que hay a nivel nacional Del Partido Revolucionario Institucional A toda la clase política en general Muchas gracias por estar aquí Sean todos bienvenidos a Tenancingo En este acto, rinden protesta Saludo con aprecio al Magisterio y a nuestro amigo Roberto A los que hoy van a tomar protesta Bienvenidos En este acto, rinden protesta consejeros políticos Así como presidentes y secretarias generales de los comités municipales de esta bonita e importante región del Estado de México Desde hoy, todas y todos ustedes adquieren un enorme compromiso El cual, les pido, lo asumen con responsabilidad Con identidad de partido Con disposición para desempeñar la importante tarea que se le ha sido encomendada Haciéndolo con optimismo Con la convicción necesaria de creer en el PRI Y así sumar voluntades todos los días y en todas circunstancias Porque alcanzar un cargo de dirigencia Implica tener la visión y la capacidad de contribuir para que nuestro partido continúe siendo la primer fuerza del país Y por supuesto del Estado de México Como nuevos dirigentes del partido Deben saber que estamos próximos a iniciar con la mayor de las intensidades Una enérgica trayectoria política para los próximos dos años Cada uno de ustedes están llamados para que en el ámbito de las responsabilidades que hoy reciben Se desempeñen con probidad y con la lealtad que exige ocupar un cargo de dirigencia Tenemos la encomienda de que la sociedad encuentre en ustedes Y en los que ostentamos un cargo de representación popular Calidad de líderes Que conductores Con un probado espíritu del servicio Que ganen la credibilidad de propios ciudadanos Cuando nos salgan eficientes y delicados Hombres y mujeres de bien ¡Horrados y por ello conocidos y reconocidos! Como PRIista Que tiene la oportunidad de servir a su pueblo con el más alto cargo municipal Quiero transmitirles Que es en los municipios donde radica la fuerza de nuestra militancia Que es en los municipios donde se definen nuestros resultados en las urnas Por ello es que ustedes deberán trabajar muy de cerca Con quienes integran los comités seccionales del partido Con los miembros de los sectores y de las organizaciones Con los titulares de los organismos especializados Con líderes comunitarios y con entidadarios Sin perder de vista a quienes integran la sociedad civil Y siempre alentando la participación ciudadana Manifiesto el orgullo de pertenecer al PRI He expresado la intensidad de los tiempos políticos que vienen Y entre otras cosas Nos han convocado a que estemos unidos y cohesionados También es mi intención decirles Que toda esa intensidad, actividad política que estamos próximos a iniciar La debemos enfrentar con la seriedad y con la madurez que lo amerita Porque tenemos que realizar nuestro mejor esfuerzo Y ahora es cuando debemos de imprimir nuestro mayor arrojo A cada uno de nuestros actos que desempeñemos como militantes del PRI Es cuando tenemos que sumarnos Es cuando tenemos que salir convencidos Y así convencer a los demás Es cuando debemos tener movilidad Y convertir voluntades en votos Porque estoy cierta Que la marca de la construcción de nuestro propio destino Es el reflejo de nuestros compromisos cumplidos Exhorto a quienes hoy asumen la responsabilidad De velar por los intereses de nuestro instituto político Brinden lealtad y respaldo total A los proyectos que instruya y determine Únicamente nuestro señor gobernador Como militante del PRI Hago propicia la ocasión Para reconocer el trabajo ¡Avivo! 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 ¡Aviva! ¡Vaya! 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 Como militante del PRI Hago propicia la ocasión Para reconocer el trabajo Y la dedicación que nuestro amigo Ricardo Aguilar Castillo Lleva a cabo al frente de nuestro partido En el Estado de México Agradezco que nuevamente hayan elegido a Tenancingo Como sede para efectuar El importante acto del que estamos siendo partícipes Porque gracias a nuestro presidente Delegado especial O el término estatutario que queramos ejemplar Sabemos que Ricardo Aguilar Castillo Hace que el PRI se encuentre en todo el Estado de México Todo el tiempo ¡Ayuda! ¡Vaya! 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 Cada acto del partido es una oportunidad Para planear acciones Definir propósitos Y reflexionar sobre nuestro quehacer Como PRIistas tenemos metas a corto, mediano y largo plazo y hoy estamos siendo testigos del cumplimiento de una de ellas con debida oportunidad. La renovación de las dirigencias municipales, nuestras otras metas son sin lugar a dudas las elecciones constitucionales de los años 2011 y 2012. La misión que hoy tomamos responde a que en el año 2011 tendremos que mantener la gobernatura del Estado de México con una mujer o con un hombre emanado de nuestra familia. Para ello debemos de continuar trabajando con nuestro mayor amistad. En el año 2012 también contamos con un gran desafío, acudir a las elecciones locales y federales, en donde tenemos que dejar un ayuntamiento PRIista, en donde actualmente lo tenemos. Tenemos que recuperar los municipios que hoy carecen de gobiernos procedentes del PRI, mantener a nuestros diputados locales y federales, que hoy sí tenemos. Tener senadores por el Estado de México surgidos del PRI y lo que es de mayor importancia, contar con un presidente de la República, pero PRIista. A busquemos una actitud de gran sucesión moral y de profunda limpieza política, como lo hace el primer PRIista mexiquense, nuestro querido gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien no descansa un solo instante en su empeño por demostrar una gran capacidad de trabajo y entrega aceptada con entusiasmo por la ciudadanía, que tiene la certeza de que nuestro gobernador le sirve de verdad. Como integrante de este gran partido político, los invito a continuar participando en el PRI. Y además, como mexiquense, les expreso que debemos de sentirnos orgullosos de que tenemos futuro, porque contamos con alguien con proyecto de nación, que tiene un auténtico plan del Estado eficaz, que como ciudadanos del Estado de México tenemos rumbo, y que el rumbo que hoy tiene nuestro Estado, tenemos que llevarlo al plano nacional, estando al frente y guiados por Enrique Peña Nieto, nuestro querido gobernador. ¡Claro! Ricardo, aquí está el PRI del distrito. Aquí estamos los que estamos convencidos de que queremos seguir adelante con municipios PRIistas responsables, con diputados locales y federales que ayudan a los ayuntamientos, con senadores responsables en las cámaras y con un gobernador que aunque digan lo que digan, le hagan lo que lo le hagan, nadie puede decir, porque sabemos que es el mejor gobernador que hemos tenido en el Estado de México. Y segura estoy que seguirá trabajando no solamente para el Estado de México, sino para la República Mexicana. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! Ventana al día en Tenancingo. Canal 9. Tu imagen. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Gracias!